Y aquí te traigo tu pañuelito que me hace llorar Oye la blanquita, eso va para ti Aquel pañuelito blanco cuando lo tengo me hace llorar ¿De qué me sirve el pañuelo que ni las penas puedo calmar? Este pañuelito blanco cuando lo tengo me hace llorar ¿De qué me sirve el pañuelo que ni las penas puedo calmar? Dímelo tú, ¿a quién le traigo o si me quedo con el pañuelo? Dímelo tú, ¿a quién le traigo o si me quedo con el pañuelo? ¡Rico! ¡Rico! ¡Con sabor! ¡Para esa gente gozona y maravilla! ¡Especial en Jiquijapa! Aquel pañuelito blanco cuando lo tengo me hace llorar ¿De qué me sirve el pañuelo que ni las penas puedo calmar? Este pañuelito blanco cuando lo tengo me hace llorar ¿De qué me sirve el pañuelo que ni las penas puedo calmar? Dímelo tú, ¿a quién le traigo o si me quedo con el pañuelo? Dímelo tú, ¿a quién le traigo o si me quedo con el pañuelo? Dímelo tú, ¿a quién le traigo o si me quedo con el pañuelo? Dímelo tú, ¿a quién le traigo o si me quedo con el pañuelo? ¡Alante! ¡Oye, Alberto! ¡Venga, abrata esa batería! ¡Así!